¿Cuáles son los personajes de la crónica deportiva que de alguna manera me han marcado? Bueno, en primer lugar yo creo que a mí solo Edgar Tijerino, porque he trabajado, ya tengo unos 17 años de trabajar con él, tengo unos 20 de conocerlo, pero también reconozco la importancia que ha tenido en este oficio Sucre Fresh, que ha sido considerado el mejor narrador de todos los tiempos, pero el mejor crónica deportiva de la historia es ser Tijerino, indiscutiblemente, y el segundo debe estar muy largo por su conocimiento, por todo lo que ha leído, por todo lo que ha significado, creo que ha sido, o es el cronista deportivo más reconocido el que tiene una opinión de peso. Me dio el lujo y la dicha y el orgullo de trabajar con gente como Sucre Fresh, ya fallecido, Julio el porteño Jarkin, trabajar con Carlos Reyes, trabajar con Pepe Ruiz, con toditito el accionar de la vieja guardia de la crónica deportiva. Personajes como Sucre Fresh, por ejemplo, que no era propiamente un cronista, pero era un narrador, hacía un programa deportivo y tenía una gran repercusión en nuestro país, Sucre Fresh, en la misma época en la que surge también Edgar Tijerino, que yo creo que han sido Sucre como narrador y Edgar como cronista, pues que han sido, me parece a mí, los más influyentes, ponentes en cada una de estas ramas. ¡Gracias!